Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo más de Cripto Noticias con yo, su servidor Aarón Díaz Y antes que nada, como siempre, les recuerdo, ya se la saben, todo el bla 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 Suscríbanse, denle like, comenten y recuerden que comentar puede ser beneficioso económicamente para ustedes Porque si comentan, se pueden estar llevando un like completito Una vez que lleguemos a mil suscriptores, vamos a rifar un like Así que les conviene, comenten, comenten tantas veces como quieran Cuéntenme cómo les fue su día, cuéntenme qué piensan de lo que vamos a ver hoy Cuéntenme lo que se les ocurra Aquí utilicen la sección de comentarios como su diario personal Cuéntenlo todo y se pueden llevar un like La promoción incluye cualquier vídeo que se haya publicado después del 1 de enero Hasta que lleguemos a los mil suscriptores Así que denle, denle de oro y vamos ahora sí con las notas Y para ser honestos, hoy casi no hay noticias Lo que hay mucho son análisis, reflexiones Y eso es lo que yo quiero ver el día de hoy ¿Por qué? Porque veo que hay mucha gente nueva en este escenario Y la intención del canal, una de sus misiones, es educar a las personas Nosotros no les vamos a decir que está bien, que está mal Es simplemente pasarles experiencia Yo llevo a finales del 2013 Me metí en el mundo del Bitcoin Me metí a minarlo Entonces me ha tocado ver de todo Y habiendo dicho esto Ahora sí comencemos Y la primera nota nos dice Polkadot sube un 75% en una semana Pero el precio de OTT puede llegar a 20 dólares Y si vemos la nota nos va a hablar sobre Nos habla un poco sobre Bitcoin Algo que sí tiene razón aquí Es que una vez que el precio de Bitcoin empieza a estabilizarse El entorno del mercado se vuelve mejor para las altcoins Que comienzan su tendencia Esto se le llama altseason Esto sí pasa y pasa mucho Cuando veamos que el precio de Bitcoin se vuelve aburrido La tensión se va hacia las altcoins Y bueno nos habla de Polkadot Nos dice que en el 2021 fue Que es la que está teniendo mayor desempeño Nos enseña la gráfica Esta es una gráfica No sé, se ve del mismo tamaño Vamos a ver si la puedo usar un poco más grande Ahí está, más grande Ok, esto es Polkadot Simplemente está teniendo una subida vertical Y cuando tiene eso Es que va a caer Y va a caer fuertemente Entonces Si ustedes están pensando en comprar Polkadot En mi opinión Yo no lo haría Les voy a decir lo que yo haría Y lo que no Si yo hubiera Lo voy a decir así Si yo hubiera comprado abajo Ahorita ya estaría vendiendo Y felicidades, muy buenas ganancias Pero ahorita yo no entraría Porque no todo sube para arriba Por siempre Y no todo baja para abajo Aunque suene muy ridículo No todo baja Si quieren así Por siempre Entonces Habiéndole dicho esto La nota nos va a decir más Nos va a decir teorías De que es lo más probable Que si el Polkadot Que si va a subir Que si va a bajar Quiero que tengan esa cosa en mente Nos está hablando simplemente Ya nos puso un precio en la cabeza 20 dólares Vamos a la siguiente nota Que se llama Los logros de Polkadot en el 2020 Y sus planes para el 2021 Leyendo Abajo Yo también puse a leer esto Porque dije Es que Yo soy muy conservador Al momento Yo soy Políticamente Yo soy liberal Soy progresista Económicamente Soy muy conservador Me gusta el dinero duro Me gusta el dinero que vale El dinero que es Aquí Ha demostrado Que vale algo Entonces Polkadot No está en mi portafolio Pero dije Bueno Hay que ver Hay que ver Que ha hecho Polkadot Hay que darle los méritos Si veo que está haciendo algo Realmente interesante Si me convence Su proyecto Pues Le invertimos dinero Entonces ¿Qué es lo que le está Llamando tanto atención A la gente? Me puse a leer Dice que Más del 63% De los 1020 millones De tokens De DOT Están guardados En monedas En monederos Con staking Ok Interesante Seguir leyendo Y aquí es lo que nos dice Wood Quien es el El desarrollador Gavin Gavin Wood Nos dice que En el 2020 Estos fueron Sus méritos Con 234 Validadores Y dirigidos Por 200 operaciones Independientes Y respaldados Por más de 7000 Cuentas nominales Individuales Polkadot Es posiblemente La red De alto valor Y por lo tanto Segura Más descentralizada Que existe Así ¿Entendieron algo? ¿Vieron qué méritos Logró en el 2020? O sea Si él está diciendo Que 234 Validadores Es un mérito Vean simplemente Cuántos hay en Bitcoin Vean cuántos hay en Ethereum Vean cuántos hay en Litecoin Y supongo que O sea Esto para mí es Por eso ¿Por eso vales tanto? Bueno Me seguí más abajo Me puse a ver Dice que Subtraes una tecnología De ellos Que va a poder Interactuar Con Con Ethereum Que tiene Transcripciones muy rápidas Ok Y Vámonos a la siguiente nota Hablando de Competidores de Ethereum El competidor de Ethereum Near Protocol Near Gana un 106% A medida que las DeFi Se ponen Escuchen esto Se ponen De moda Se pone Y dejan los subprayos Así en vivo Se ponen De moda El pasado El pasado mes Near Protocol Near Se recuperó un 106% Ya que el mercado DeFi Capturó la atención De nuevo Nuevos Nuevos Inversores Subrayado Dice Near Protocol Es una Es una plataforma De contratos Inteligentes Que utiliza Procesamiento Paralelo Para escalar la red Bla 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 Ni siquiera voy a continuarlo Nos da Un ligero Análisis técnico A donde puede llegar El volumen De la integración De La bla bla ¿Por qué estoy Traiendo tantas Estas notas? ¿Por qué les empecé a decir? Porque Me metí a Facebook Y Coincidió que hoy Cuando me metí Están hablando de Polkadot Me pidieron mi opinión Les di mi opinión Y al principio Les dije que yo llevaba Desde el 2013 En el mundo De las criptomonedas En estos 3 años 3 años Vienen siendo 8 años 8 años Este Algo que yo he visto mucho Es Mucho 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 Monedas que se ponen de moda Ya se los había dicho En otros videos Veo que hay oleadas De monedas Y Generalmente Algo que llegó A ver mucho O sea Por ejemplo Una vez Dash estuvo en el top 10 Estuvo arriba del Icoin ¿Dónde está ahorita Dash? Déjame un poco aquí Las criptomonedas Para verlas en vivo Chainlink Que llegó a estar arriba Monero EOS Hablando de contratos inteligentes Y asesinos De Ethereum EOS Era otra de esas Que todo el mundo Dice que EOS Va a ganarle Ethereum EOS lo va a destronar EOS llegó a estar Creo que en el lugar Número 4 Si no mal recuerdo Está en el número 16 Tezos Otra moneda de contratos inteligentes Por cierto Yo si invierto en Tezos Tron Otra Otro asesino De Otro asesino de Ethereum Estuvo en el top 10 En algún momento NEM Si no mal me acuerdo También Otra plataforma De contratos inteligentes Tenemos a BitChain Otra Otra Plataforma de contratos inteligentes NEO Otra Ya no voy a decirles Bueno Vámonos más abajo El punto De todo esto A lo que quiero llegar Es que he visto Tantas monedas Que prometen ser El asesino De Ethereum Ahora si lo que le va a ganar De Ethereum Es que esta vez Si va a ser verdad Es que esta vez Es distinto Es que esta moneda Aquí leí Mira aquí lo dice Prueba No Por aquí en algún lado Lo vi Que esta Hacía 5000 transacciones Por segundo Y Bitcoin hace Creo que 6 transacciones Por segundo Y es la número 1 Y no tiene Contratos inteligentes No tiene DeFi No tiene staking Y es la número 1 Ok Es la que están comprando Los inversionistas Bitcoin No near No Polkadot Ethereum Si No ADA No Ninguna de estas Monedas Waves No Ontology Es una de las que también vi Que le estaban shileando Entonces Les estoy diciendo todo esto No para Para que suene como Quiero Que Que entiendan Que yo en un punto Cuando yo era novato Me metí Y fácilmente Perdí Yo diría que Unos 700 mil pesos En proyectos Maravillosos Y yo de broma Siempre digo Que curan el El cáncer Y hasta el sida Porque te prometen Todo Te prometen La luna El sol Y las estrellas Y al final Terminé perdiendo Esa cantidad Entonces les digo Todo esto Para que no Entren en FOMO Para que Investigen bien Cada proyecto Lo que yo quiero aquí Es que Hagamos una comunidad Más inteligente Entonces Investigen cada proyecto Que van a meterse No se metan Porque si Chequen si la moneda Tiene uso Quien la está usando Quien la está comprando Que están desarrollando Arriba Quien está desarrollando Sobre Polkadot Nadie Binance Fueron los que Creo que le prometieron 10 millones de dólares Para Desarrollo Y porque Polkadot Se ha disparado Y disparado Y disparado Desde entonces Quien está utilizando ADA Quien está utilizando Lumen La están utilizando En Ucrania Y no están El más Solamente por eso Debería estar más arriba Entonces ahorita Lumen Lumen Tiene que estar Aquí Top 10 Están en el número 10 Y esa si la van Utilizando En Ucrania A Ethereum La están utilizando A Ethereum Ya han salido Varios países A decir Que van a hacer Su moneda En Ethereum Está bien Yo a mi me gusta Ethereum Quiero ver Uso Quiero ver Adopción Quiero ver Que no sea solo Uno Y ese es el primer Rant Ya que en este video Lo que van a tener Como les dije No va a haber muchas noticias De hecho creo que esta es La única noticia O creo que hay Que tres noticias Tres noticias Y después de eso Viene una reflexión Que a mi se me hizo Buenísima Y de verdad Se la recomiendo Quédense al final Si no Si solo quieren ver Las noticias Ya vamos a las noticias Y tan tan Pero si quieren Aprender un poco más Reflexionarlo No se Quiero que piensen Igual que yo Pero mínimo Escuchen Escuchen las reflexiones De hecho Hay cosas que yo No comparto Con la última reflexión Pero se me hizo Una muy buena Autocrítica De una persona Que al parecer También lleva También años Yo que llevo Años Lo estoy viendo Y también lo he pensado Así que bueno Vamos ya A la nota Ahora si Dice Dice Ejecutivos De JP Morgan Chase Opinan sobre La regulación De la Stable Coin Y la competencia De las criptomonedas Recuerden que La Aquí está abajo Dice Durante una llamada Para el reporte De ganancia Del cuarto trimestre Del 2020 De JP Morgan Chase Recuerden aquí Que JP Morgan Chase Es uno de los bancos Más grandes De Estados Unidos Ellos son el único banco Que tiene una Stable Coin propia Llamada JP JP Coin JP Morgan Que actualmente Es la Cuando Es lo que no pudo ser Ripple Para Para los bancos Ripple cuando sale O XRP Quiso ser el token Que utilizaron Los bancos Y yo les había venido Dice Y dice Es que los bancos No le van a dar Su poder A una empresa Todavía De fuera Una criptomoneda Porque para los bancos Es una burla Es admitir Que perdieron Y le dieron el poder A uno de los suyos A JP Morgan Y en un video Dos pasados Les dije Que todos los bancos En Estados Unidos Wells Fargo Bank of America De los grandes Que se me vienen A la cabeza Casi todos Habían caído Un menos 40% Y JP Morgan Chase Fue el único Que cayó Un menos 5% Y les dije A mi me da Que tiene algo que ver Con que los bancos En todo el mundo Están utilizando JP Morgan Coin O muchos bancos Vamos a ver que dice La nota Dice Durante una llamada Del reporte de ganancias Del 4 trimestre Del 2020 JP Morgan Coin El director ejecutivo Jamie Dimon Y la directora financiera Jennifer Piepsack Opinaron sobre La reciente aprobación De la OCC Es la oficina De control de la moneda Para quien no recuerde Ah bueno Aquí creo que le hice De la OCC De que los bancos Usen monedas estables Para los pagos Así como la aprobación Tendrá o no Algunos impactos En el desarrollo De JP Morgan Para los que no se acuerden Ah bueno Creo que aquí lo dice Vamos a ver lo que dice aquí Y si no lo dicen Lo explico de nuevo Dice El analista De Portales Partners Charles Peabody Preguntó Está chistoso nombre Preguntó Sobre la aprobación De la OCC Para que los bancos Usen redes públicas De blockchain Para pagos Es para que los bancos Básicamente puedan Ya tienen dos regulaciones Los bancos Que las puedan custodiar Una y dos Para que puedan utilizar Cualquier red pública De criptomunidas Como una red de pagos Es lo que les dieron Es el poder Que es la regulación Que les dio la OCC El año pasado Entonces le preguntaron Su opinión Y Básicamente Dijeron Esto No sé por qué No está subrayado Dice Esa guía Es lo que ellos respondieron Esa guía permite Una oferta estable En una cadena De bloques pública Recuerden que Entonces Eso no afecta JP Morgan Coin ¿Por qué? Porque no es una red pública Es una red privada JP Morgan Coin Debería pensar En la tokenización De los depósitos De nuestros clientes Y bueno Vámonos un poquito Más abajo Sobre la moneda JP Morgan Coin Esto es lo interesante Por eso de hecho Incluí la nota La nota en sí Es medio meh Pero es interesante Lo que dijo Aquí abajito Debutado en octubre El 2020 Octubre es el mes Agosto Septiembre Septiembre es el 11 Octubre No Cajo al 11 Es el mes 10 Ok Entonces llevan Tres meses Tres meses Ya se han Dos meses y medio Llevan Llevan en dos meses y medio Lo que Ripple Desde que salió En 2014 2013 No lo han Han logrado hacer En todos esos años Siete años A los siete u ocho años Que llevan No lograron hacerlo Ellos lo hicieron En dos meses y medio Y se ha debutado En octubre del 2020 JP Morgan JP 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 Morgan Se utiliza principalmente En el back end De los sistemas de pago De JP Morgan Lo cual ayuda a liquidar Casi Seis billones No es billones En inglés Es en español Seis billones De dólares En pagos diarios Y si no mal me acuerdo Lo utilizaban En 180 países Eso Es con lo que sueña Todas las noches El ¿Cómo se llama? Garling House El de De Ripple Según yo Si Garling House Es con lo que se va a dormir Ese pensamiento Tener esos seis billones Lo hicieron En dos meses Por eso Interesante Interesante Y recordemos ayer Como la Fed Dijo que No Que algún día Si es que Las stable coins Se hacen Importantes Igual ya sacamos La Fed Con seis mil millones Seis billones De dólares Diarios ¿No te hacen Suficientes? ¿No? Porque a mi se me hace Que A mi se me hace Que lo que va a pasar Es que tarde o temprano JP Morgan Coin La van a renombrar A FedCoin Ya Ya está el sistema Ya está hecho De hecho aquí hablan Y analizan Sobre si debería ser JP Morgan Coin Una red pública Para que los clientes Puedan utilizarla Aquí lo dice en la nota No lo leí Pero en alguna parte Aquí lo Bueno Más bien lo leí Cuando estaba leyendo Toda la nota Pero suena Que eso puede ser Por eso la FedCoin No tiene prisa Porque ya lo tienen hecho Ya JP Morgan Este JP Morgan Fue uno de los bancos Fundadores de la Fed Y de hecho La Fed Como ya les he dicho Es una compañía privada Una de las personas Que está De los directivos De la Fed Viene de JP Morgan Bueno Dice A pesar de su volatilidad La demanda de Bitcoin Impulsará más su precio Dice CoinShares ¿Y quiénes son CoinShares? CoinShares Es el fondo de Bitcoin Más grande de Europa Y anunció Que llegó Un total de activos Gestionados De 34 34 mil 500 millones De dólares El pasado 8 de enero 34 mil 500 millones De dólares Dice Producto Creciente La demanda Institucional En sus fondos De Bitcoin No son las instituciones Gringas Se están metiendo Bitcoin No solamente Las instituciones Gringas Lo están comprando Tenemos también ya A la europea CoinShares Y recuerden Lo que les dije Tan solo Grace Que le está comprando 3 veces La producción De Bitcoin Al día Grace Que es solo Nos falta Paypal Nos falta MMM Mutual Nos falta Fidelity Nos falta Square Nos falta Ay Microstrategy Y ahora tenemos Que también Los europeos Lo están comprando ¿Cuánto va? Les pregunto a ustedes ¿Cuánto creen Que Bitcoin Dure siendo O cuánto Tiempo En cuánto tiempo Creen que vamos a ver Los mensajes En los exchanges Diciendo Disculpen las molestias Ya no tenemos Más Bitcoin ¿Cuánto? ¿Y a qué precio Va a estar el Bitcoin En aquel momento? Y vamos Vas abajo La directora de estrategia De CoinShares Melton De Mirrors Dijo Que se espera Volatilidad Como ya la estamos viendo Y movimientos cíclicos De Bitcoin Como ya nos hemos visto Pero Que la tendencia Seguirá Al alza Este año Vamos a hacerlo Dos mil Y se dice Simplemente Porque no hay Suficientes Bitcoin Para satisfacer La demanda Masiva ¿Ustedes creen Que CoinShares Están comprando Polkadot? Están comprando ADA? Están comprando EOS Alguna de tantas Monedas Mágicas Que hacen dinero De la nada Están comprando Bitcoin De hecho Lumen sí Ahí sí me van a decir Lumen sí La están comprando Pero los demás No Dice CoinShares Publicó En su último Reporte semanal En el que refleja Flujos entrantes De 26 millones En la primera semana Del año En tan solo Una semana 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 Compraron 26 millones De dólares Lo cual representa Y todavía esto Esa cantidad De 26 millones 26 millones Vienen siendo 26 entre 7 3 millones 3.5 3.5 Como 3.5 Imagínate Comprar 3.5 millones De dólares Diariamente Si tú tuvieras Esa cantidad Diariamente 3.5 millones De dólares En Bitcoin Dice Lo cual Todavía representa Una baja Importante Al récord De flujos Registrados La semana Previa A la Navidad Del 2020 De 1090 millones 1090 millones Dice La disminución Del flujo Fue atribuida A que muchos De los traders Y asesores De inversionistas Tomaron Esa semana De vacaciones Ay no Este Qué bueno esto Dice La importancia De las instituciones Invirtiendo En Bitcoin Esto lo subrayo Porque a mí Se me hace Muy importante Ya que La última Crítica Que la vamos a leer Va a estar completa Así que Si no les gusta Como leo Mejor Sáltenselo Yo le digo Cuando vaya a empezar Pero a mí Se me hizo Muy muy importante Dice Los administradores De portafolios Tienen dificultades Para optimizar El rendimiento De sus inversiones Ya lo hemos visto ¿Por qué? Porque la economía A nivel global Se está colapsando Básicamente Ya había grabado El video Y Cuando termino De grabar Me doy cuenta Que la mitad Del video En algún punto Me emocioné Y desconecté El micrófono Así que bueno En donde estaba Las tasas de interés Están cercanas a cero No solamente en cero Y no solamente Más bien Las tasas de interés No solamente Están cercanas a cero Están bajo cero Y esto es En Europa Más que nada Hay otras partes Del mundo Donde ya está También Este fenómeno Imagínate esto Imagínate que tú Durante toda la semana Vas ahorrando dinero Después de tu trabajo Lo guardas En una cuenta de ahorros Y lo normal Sería que te paguen Un jodido 1% Al año Sobre tu interés Pero esta vez En esta ocasión Pasa un mes Y en vez de darte Un 1% Te han quitado dinero Que te quiten El menos 0.5% Anual Esto ya está pasando Y dice Y las acciones tradicionales No tienen el rendimiento Esperado Y esto es evidente Esto es obvio Porque la economía A nivel global Está Está colapsando Los mercados En la bolsa De Wall Street Pueden estar subiendo Pueden irse A máximos históricos Pero todos sabemos Que es por La impresión De dinero Basura Gracias a la Fed Porque lo imprimen Y compran acciones Y hacen que no caiga El precio Pero la economía No se está moviendo Y bueno Dice Finalizando el año Los administradores Que asignaron Una porción De su portafolio A Bitcoin Obtuvieron Grandes rendimientos Interesante 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 Vámonos ya A la siguiente Dice Maslaton Si se cotiza Bitcoin en millones En millones de dólares Veremos la caída De las monedas Fiat Dice Si Bitcoin Llega a valer Millones de dólares Se procederá A una realidad Política En los siguientes Cinco años En donde veremos La caída De las monedas Fiduciaria El ex tesorero De Xapo Es una wallet Mencionó Que es posible Que estemos En un proceso De fundición De la moneda De curso forzoso Yo no sé Que es curso forzoso O más bien No sabía Como es posible Que muchos no sepan Lo voy a leer Dice El curso forzoso Es ese mecanismo Político En el cual El Estado Dice Yo imprimo esto El billete Con el cual Se pagan Los impuestos Y se cancelan Las obligaciones Las deudas Y los contratos En mi jurisdicción O sea Básicamente Te forzan A utilizar Un dinero Entonces Bueno Para leer Lo que dijo De nuevo Para entenderlo Dice Me mencionó Que es posible Que estemos En un proceso De fundición De la moneda De curso forzoso O sea Que se esté Derritiendo Se está acabando El dinero fiat Es lo que quiso Decir Dice Ahora Quieren entrar Los bancos También Lo cual Es algo Verdaderamente Excelente Para la fortaleza Del producto Esto lo soplio en verde Y quiero que Mantengan eso en mente Lo cual es algo Verdaderamente excelente Para la fortaleza Del producto Que los bancos No se metan Quiero que lo mantengan En su mente Para la siguiente Nota Que va a ser Una autocrítica Dice Y para negar Aquello que a muchos Les gusta repetir Que esto es una especulación Del estilo De los tulipanes Del siglo XVII Esta es una Historia Que escucho Y escucho De gente que no entiende Lo que es Bitcoin Dice Ah es que es una burbuja Y es que basta Ya es que es como Los tulipanes O sea Wey Bitcoin lo puedes enviar A cualquier parte del mundo Los tulipanes no Dice Este analista Rechazó otra premisa Que el precio de Bitcoin Está manipulado Esto no es un mercado limpio Esto es un Perdón Dijo Esto es un mercado limpio No existe ninguna posibilidad De manipularlo No pueden hacerlo Ni los tulipanes Ni las ballenas Ahí si yo estoy en desacuerdo Tan solo Imagínense que el día de mañana La FED decidiera Parar la impresión de dólares Y decir ¿Saben qué? Vamos a regresar Al estándar de oro El Bitcoin se cae Se desploma Porque el dólar Volvería a ser dinero duro Dinero duro Que ya podrías utilizar Eso es una forma De manipularlo A través de la reacción De las personas ¿Qué pasa cuando la FED Sale a decir O Biden Sale a decir Voy a imprimir 1.9 billones de dólares Para dárselo a todo el mundo Para dárselo a todos mis amigos Es una reacción Y reacciona Y manipula el precio No directamente Pero lo va a manipular Entonces sí Sí, sí tienen forma De manipularlo Al Bitcoin No como tal Bitcoin No es manipulable Por los gobiernos Pero pueden manipular Los gobiernos Con monedas fiat La cual va a reaccionar Contra el precio Del Bitcoin ¿Sí? Dice En resumen Considera que la próxima En las próximas Tres o cuatro semanas O quizás menos Este puede llegar A los 50.145 dólares Maslatón Pronostica Que el gráfico Del precio del Bitcoin Hará un triángulo Que dura cerca de tres meses En esos meses Tiene que haber susto Tiene que haber miedo Tiene que haber confusión Superada esta etapa A la que expone El exponente Denomina Un descanso Bitcoin podría alcanzar Un máximo De 93.213 dólares En el transcurso Del 2021 Esto ya es algo Que nos ha venido Diciendo El CEO de Kraken El CEO de Binance USA La CEO Perdón No lo dijo JP Morgan City City Se lo dijo Aron Bueno dice Yo saqué una cuenta Yo saqué una cuenta Hace poco Y me da que con Bitcoin A 95.000 dólares Su capitalización De mercado Equivaldría Al valor De todos los billetes Y monedas De los Estados Unidos Y yo Ahora si que En mis borracheras En mis pedas Para los que no están De México Pedas significa Borrachera O sea cuando Tomas cerveza Que por cierto Copo cerveza ahorita Después de estar grabando Esta parte Dos veces No importa No importa No importa En las borracheras Teniendo pláticas Con amigos Que también Criptoneros Ya sabes Sale la plática De política Y de economía Me han preguntado Oye Y tú Cuánto crees Que va a llegar El Bitcoin En 5 años En 10 años Y le digo Mira fácilmente Te podría decir Que el Bitcoin Va a llegar A un millón De dólares Y todos dicen Wow En serio El Bitcoin A un millón No estaría excelente Si pero hay que preguntarnos Si pero hay que preguntarnos A que valdrá El dólar En aquel entonces O para aquellos tiempos Porque aunque el Bitcoin Valga un millón De dólares El dólar tal vez En ese momento Ya perdió Tanto su volador Adquisitivo Que ya no valga Y ya no valga nada Ya va a ser Lo mismo que utilizar Los dólares De Zimbabue O sea Vale nada Bueno Ahora si Esta fue Todas las noticias Si quieren Pausar ya el video Si quieren cerrarlo Cierrenlo ya Lo siguiente es una reflexión Que a mi de verdad Me gustó Muchísima Yo la empecé a leer Empecé a subrayar Lo que iba a leer Y luego dije No es que todo está muy bueno La tengo que leer Toda Así que Lo voy a leer todo El que se quiera quedar Quédense conmigo De verdad me gustó a mi Este La parece que la describió Alguien que lleva mucho tiempo En las criptomonedas Yo me sentí identificado Con algunas partes que dice Con otras no tanto Así que vamos a comenzar Los que se quieran ir Váyanse Ahorita ya Bye Y los que ya se hayan quedado Muchas gracias por hacerlo Y Les mando un fuerte fuerte abrazo Dice Bitcoin se ha convertido En nada más Que la nueva camiseta Del Che Guevara La maravilla del universo Es que está siempre en movimiento Y por eso Todo cambia con el tiempo Entonces Cualquier cosa Puede ser algo Completamente diferente mañana Así Sin garantías Karl Marx Expresó esto brillantemente Con la frase Todo lo sólido Se arrita en el aire Lo mismo ocurrió con Bitcoin Que a lo largo de los años Ha sufrido transformaciones Y una idea Cyberpunk Se ha convertido En una simple camiseta Del Che Guevara Sea tu propio banco Las siguientes palabras Que Eric Hugh Huggies Publicó En Cyberpunk Manifiesto Fue la gran orientación De los desarrolladores De la creación de E-cash O dinero electrónico Que era Universal Privado Y sin control Y dice Los cyberpunks Nos dedicamos a construir Sistemas anónimos Defendemos nuestra Privacidad con Criptomonedas Con sistemas de Reenvío de correo Anónimo Con firmas digitales Y con dinero Electrónico Bitcoin Un dinero Descentralizado Orientado a la privacidad Y a que cada uno Sea su propio banco Esas fueron las ideas Originales de Bitcoin Que en mi punto de vista Todavía hay gente Que la sigue Ya hay mucha gente Que no Que ya se mete En monedas Que cobran el cáncer Como siempre lo digo Pero esta fue la idea Que seas tu propio banco Tan es así Que en el primer bloque Del génesis de Bitcoin El 3 de enero Del 2009 Se escribió la frase Canciller Al vorte de un segundo Rescate para los bancos El tiempo ha transformado A Bitcoin Y de un círculo Restringido de criptógrafos O sea De NERS Bitcoin ha conquistado El mundo Y ha llegado Al fondo monetario Internacional Al banco de pagos Internacionales Al G20 Y al G8 Y esto es cierto Bitcoin Al principio Lo utilizaban Más que nada Los NERS La retórica La retórica La narrativa Era que lo Bitcoin Era dinero de NERS Gente que sabía En las computadoras A mi cuando yo Empecé a minar Ahorita para minar Es bien sencillo Bajas el NiceHash Lo pones Le das un clic Y ya está minando por ti A mi me tocó Minar con Un programa Que se llama Cminer Que tienes que abrirlo Programarlo Compilarlo Y lo ponías A trabajar Era un código Era una Ventana de comandos Este Después Después de Ese tiempo Se empezó A poner la narrativa De que Bitcoin Vamos a poner mis lentes Ya que Esto estoy leyendo Y voy a apagar la luz Ahí está Porque Estoy leyendo en la computadora Y es mucho Después se cambió La narrativa A que Bitcoin Era simplemente Dinero utilizado Por delincuentes Para comprar Ya sabemos Que hay cosas En la Deep Web Ahorita ya no Ahorita ya Bitcoin es La nueva reserva Mundial Nuevo oro Ha estado Cambiando Entonces dice Entonces A medida que Bitcoin cambió También hicieron Las ideas A su alrededor El deseo De privacidad Dio paso Hacia la luna O to the moon Y el fruto De un manifiesto Se convirtió En un producto Más De lo que Buscábamos Combatir Hoy en día En lugar de Las frases Incluir Personas no Bancarizadas Y ser tu propio Banco Celebramos Que los principales Bancos tradicionales Publiciten Servicios de Custodia de Bitcoin En lugar de Privacidad Nos apresuramos A tomarnos Selfies Con documentos En busca De límites Más altos Para operaciones Apalacamiento Opciones Y futuros Esto para quien No lo entendió Es cuando Tienen que pasar El proceso De KYC O sea Cuando te registran Un exchange Y te piden Que les envíes Tu identificación Tu pasaporte O tu Donde vives Etcétera Dice Estamos felices De que los fondos Multimillonarios Y las grandes Empresas y corporaciones Estén comprando Todo el Bitcoin Que puede Creyendo que ahora También son Bitcoiners Ahí yo voy a ser honesto Yo llevo Haciendo conferencias Ya casi Tres o cuatro años Yo siempre le decía A la gente Es cuestión de tiempo De que los inversionistas Se metan Y van a empezar A comprar todo Y una vez Que lo empiecen a hacer No va a haber Bitcoin Para todo el mundo Yo cuando Hacía las conferencias El precio del Bitcoin Estaba ¿Qué te gusta? Seis mil dólares Seis mil No Tres mil dólares Hubo gente Que bueno No importa Entonces le decía Ahorita si puedes Compra Bitcoin Porque va a llegar Un futuro Donde ya no vas a poder Porque va a haber Muchos pesos pesados Y el Bitcoin Se supone que es dinero Para las personas No para las instituciones Dice En política En mi opinión Yo no vendería Ahorita mi Bitcoin Por nada A holdearlo A holdearlo Hasta donde pueda Hasta donde pueda aguantar Y si hay una emergencia Pues ni modo Lo tengo que vender Pero si no Lo holdeo Dice Celebramos que los países Creen regulaciones Para Bitcoin Destacando que Aporta seguridad A la industria De las criptomonedas Estamos orgullosos De ver que las empresas Más grandes del mercado Están colaborando Con las autoridades Para revelar Hackers Y agentes Muchos grandes jugadores Se avergüenzan De decir que Bitcoin Es utilizado por hackers Y olvidan la historia De Bitcoin Su principal objetivo Ser Dinero Anónimo Aceptamos Renunciar a nuestra intimidad Para sentarnos a la mesa Con quienes criticamos Todo el tiempo Pensando que realmente Nos aman Cuando en realidad Solo buscan ganancias Estampar El fiat Es una shitcoin En billetes de un dólar Es como ser adolescente Independiente Voy a hacer una pausa Ahí rápidamente Yo si hacía algo similar Todavía a veces lo hago Me fui Y me hice esta estampita Que pueden ver aquí Que dice Mejor compra Bitcoin Lo estampaba Cada vez que me pagaban En mi trabajo Lo agarraba Y a cada billete Se lo ponía Para cada billete Aquí en México Bueno Volviendo Dice Entonces estampar El fiat Es una shitcoin En billetes de un dólar Es como ser Una adolescente Independiente Que decide vivir Solo Pero cuyos padres Pagan el alquiler Compran la comida Y lavan la ropa Lo que importa Es el valor En dólares Que Bitcoin romperá 30 mil dólares 50 mil dólares 100 mil dólares 300 mil dólares El inventario Y el flujo Y A la luna Al fiat apesta Pero cuando Cuanto más vale Bitcoin en dólares Estadounidenses Mejor Después de todo Lo que importa Es que Bitcoin Siempre será equivalente A un Bitcoin Importa cuánto compre Y cuánto espero vender Para comprar más Fuimos tan lejos Como para Encontrar personas Entre comillas Tontas Que cambiaron Bitcoin Por pizzas O actuaron como Sirius Que vendió 5 mil dólares Para ayudar a crear El primer exchange De Bitcoin Haz gold Y más hold Para crear Perdón Haz gold Y más hold Para que pueda valer Más Y más Acabo de escuchar eso Acumula 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 Y acumula Cada vez más El valor en Bitcoin Después de todo Es el oro digital Y la reserva de valor De una nueva era Pero la nueva normalidad No es más vieja No es más que la vieja normalidad Con un nuevo rostro Las ballenas Pasaron de nombres Como Joe 007 A Paul Tudor Jones Mass Mutual MicroStrategy Y otros inversores institucionales Los mismos que serán rescatados Por el gobierno Si se acercan a una quiebra No tengo nada en contra de eso Después de todo Lamborghini Y Bitcoin Lifestyle Ya formaban parte De este mercado Y el mundo Como todas las cosas Están siempre en transformación Estoy feliz De comprar mi Bitcoin Así como compro Una camiseta Del Che Guevara Y enciendo un cigarrillo Creyendo que estoy Luchando contra el sistema Mientras espero Que mi mamá Me traiga la cena Y terminamos diciendo A la luna O mejor A Marte Al estilo De Elon Musk Se me hizo Muy 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 interesante Esa reflexión El audio Y si funciona esta vez Bueno Viendo Están repuntando Bitcoin Está un poquito De la baja Están repuntando Las altcoins Cardano 22% No he visto Alguna noticia De Cardano Vamos a ver Que más se está subiendo Cardano es el top Es la número uno En el top 10 El día de hoy Las últimas 24 horas Avalanche Es la número uno Luego Engine No los conozco Al parecer Todos van a ser Estilo DeFi Si no mal me acuerdo Engine si lo es Y hagamos aquí Cardano Así que bueno Les deseo Que tenga un excelente día Y nos vemos El día de mañana Bye bye